Y en el mundo, la Corte Suprema de Israel ordenó al gobierno que recluten en el ejército a los estudiantes judíos ultraortodoxos. Más de 3.000 serán convocados. Una decisión histórica porque desde 1948 ellos estaban exentos de hacer el servicio militar obligatorio porque se oponían a la decisión debido a que consideraban que su deber era estudiar a tiempo completo los seminarios religiosos. Esto es un golpe para el primer ministro Benjamín Netanyahu, ya que su gobierno, gracias a una alianza con partidos ultraortodoxos, está de acuerdo y no con la decisión. Allá el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Rusia y Ucrania intercambiaron 180 prisioneros gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Por 90 de cada país, el presidente Zelensky celebró el regreso de los soldados que estuvieron en cautiverio en cárceles rusas y declaró que seguirá trabajando para liberar a todos los que estén en manos del enemigo. Por su parte, Rusia informó que todos los militares liberados recibirán asistencia médica y psicológica. Rusia y Ucrania han realizado intercambios periódicos de prisioneros a lo largo de una guerra que ha durado 28 meses. Y también en Rusia se vetó a 81 medios de comunicación europeos tras señalar los de difundir información falsa de la guerra. Prohibió a sus ciudadanos el acceso a ellos por Internet. La medida también es una represaria por las restricciones que existen en Europa en varios canales y sitios web rusos. En la lista publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores rusos están medios españoles como El Mundo y El País, la revista alemana Der Spielberg, la cadena italiana Rai y periódicos franceses como Le Monde y Liberation, entre otros. Justo a unas horas del primer debate presidencial entre Estados Unidos, un juez levantó parcialmente la orden del silencio de Trump, la cual le impedía hablar sobre su juicio por pagos de soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Esto le da luz verde al expresidente para comentar públicamente sobre los testigos y miembros del jurado, aunque no podrá hablar sobre ningún fiscal personal del tribunal o de familiares hasta el día en el que se dicte la sentencia el 11 de julio. Y es que se espera que toque ese tema durante el encuentro que tendrá mañana jueves con el presidente Joe Biden. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, finalmente llegó a Australia tras casi 14 años de tensión en Reino Unido y cinco años de prisión de máxima seguridad. Regresó a casa, arribó al encuentro al aeropuerto de Canberra en un avión privado tras comparecer y quedar oficialmente liberado por un tribunal de Saipan. El periodista se declaró culpable de un solo cargo en el de conspiración para obtener y difundir información de defensa nacional. Fue el momento emotivo en cuando su padre lo recibió y su esposo Estela, así como sus dos hijos. John Siphon, padre de Assange, dijo que la liberación de su hijo era un tesoro y eligió a los legisladores australianos por su apoyo. Dijo que la familia hizo todo lo posible por verlo libre y subrayó que lograron darle la vuelta a una superpotencia en un intento por destruir a un ciudadano australiano. Y su esposo Estela celebró la liberación y publicó en su cuenta ex que su esposo salía del Tribunal Federal de Saipan como un hombre libre y que no podía dejar de llorar. La pareja se casó en la cárcel de máxima seguridad de Berzmar en Londres y tuvieron dos hijos mientras él estaba refugiado en la Embajada de Ecuador, también en Londres.